¿Cómo están, amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, confirmó la muerte de 49 internos luego de un enfrentamiento en el penal de Topo Chico, en Monterrey. Inició por una disputa entre reos identificados como Iván en el Credo y Pedro en el Z-27. La Comisión Nacional de Derechos Humanos había detectado ya desde el año pasado que grupos internos ejercían el poder en penales de Nuevo León, Topo Chico, Cadereyta, Apodaca. Senadores de oposición responsabilizaron al gobernador Jaime Rodríguez El Bronco. Dijeron que el mal manejo de la crisis y la negligencia de parte de la autoridad del Estado arroja ese saldo. En tanto, el gobierno federal, a través de gobernación, informó que por instrucciones de Miguel Ángel Osorio Chong, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, ha mantenido comunicación con las autoridades de Nuevo León para brindar el apoyo necesario. Y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció que ya fueron apartados alrededor de 20 mil lugares en el Zócalo por boletos que repartieron las parroquias ante la llegada del Papa Francisco. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño informó que se espera una ocupación hotelera hasta del 85% en las inmediaciones del Zócalo capitalino y de reforma con motivo de la visita del Papa. En Michoacán, este jueves, se oficializó el fin de las autodefensas. El gobierno tendrá el control total de la seguridad, algo que destacó el titular de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos. En las finanzas, cifras del Banco de México señalan que el sector turístico registró una alza histórica. Creció 9.5% el año pasado para sumar 32 millones 144 mil. Esto es un aumento de 7.7%. Los mercados bajaron en Nueva York, la bolsa mexicana también perdió y el dólar cerró en 18.82 a la compra, 19.57 a la venta. En el mundo, un grupo de investigadores brasileños desarrolló un examen molecular que permite diagnosticar el Zika en cinco horas. Empezará a ser aplicado el lunes para facilitar los estudios sobre métodos para combatir el virus. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.